como estaba profesor salgueiro hola estimado amigo gusto de saludar que está por acá así es yo me voy a tomar una libertad ya que nos tomamos un café y ya vamos a tomar otro café ahora para conversar yo voy a a tomarme el atrevimiento de llamarte adolfo por supuesto chico porque si no se me cae la cédula así como hemos hecho en conversaciones anteriores y buena referencia hizo milagros la nena de invitarte a conversar estos temas tan interesantes previamente yo quiero que nos des primero las referencias de antecedentes académicos y cuáles son las clases que tú has dado y segundo cómo pretendemos llevar esta conversación en cuanto al tiempo porque no queremos que se convierta en una clase cuadriculada totalmente acartonada de derecho entonces como el invitado eres tú nos digas cuánto tiempo vamos a hablar bueno si me parece una buena acotación inicial yo creo que una conversación de ésta para que mantenga el interés de quien la quiera mirar tiene que ser breve tiene que ser concreta no puede durar más de 20 25 minutos porque si no se pierde el interés particularmente si no hay el juego de cámaras y inserciones y todo ese tipo de cosas que pueden haber en un en otros escenarios en cuanto a mi persona te diré no me cuesta mucho hablar de él porque a veces uno siempre que se le sale el argentino ese que uno tiene por dentro este yo nací en buenos aires en época coincidente con el desarrollo de la segunda guerra mundial o sea hace bastante tiempo y con ese motivo en mi casa se hablaba mucho de la cuestión internacional y de la guerra y de la división de alemania y la de la guerra fría y la invasión desde la unión soviética etcétera varios y yo crecí mucho hablando de eso porque mis padres eran muy entusiastas de ese tema yo me gradué de abogado en la facultad de derecho de la universidad de buenos aires y luego este de un breve paso por el ejercicio profesional en un bufete importante de buenos aires conseguí gracias al gobierno de los eeuu el programa fulbright una beca que me permitió ir a estudiar primero unos cursos introductorios de derecho internacional en la universidad de yale y posteriormente obtener una maestría en derecho comparado en la new york university en la ciudad de nueva york de allí en adelante hice algunas pasantías una de un año en un escritor importante en la ciudad de pittsburgh pensilvaña y de allí pasé a la corte de justicia de la lo que entonces se llamaba comunidad económica europea hoy unión europea cuya sede está en luxemburgo luego de allí hice una pasantía de cursos en la corte internacional de justicia en la haya y el curso en la academia de derecho internacional de la haya de allí pasé a la argentina donde yo era originario y concursé para ser profesor por oposición en la universidad de la plata universidad estatal y fui designado como tal y posteriormente como profesor adjunto y posteriormente pasé a ser titular en la universidad de la universidad católica argentina luego de eso cuando llegó la locura la locura política a la argentina en 1972 fines del 72 principios del 73 y luego de haber sido objeto de un frustrado intento de secuestro decidí ir a venezuela porque mi esposa a quien conocí durante la maestría y que tiene la misma calificación jurídica que yo este es venezolana en venezuela rápidamente me vinculé con la universidad católica en la que estuve nada más que 38 años en la en cuyo interín pasaste tú por allí aunque no viste clase conmigo sino en otro salón de manera que muchos de los abogados de la UCAM han sido alumnos míos en pregrado y durante más de 20 años estuve también en los posgrados de la central ese soy yo mira es imposible por supuesto en el ámbito venezolano no referirse al profesor salgueiro en materia de derecho internacional derecho internacional que pocas personas e incluso estudiantes y luego de graduarnos vemos a lo mejor la importancia salvo en momentos como los actuales se me imagino que los últimos días semanas y meses han sido de bastantes cavilaciones y digamos investigación de la situación actual se me imagino que las recientes líneas de investigación y de pensamiento mucho tendrías que compartir con nosotros que puedes digamos traernos sí yo tuve la suerte de que no es ahora que estoy solamente por la ociosidad de la pandemia cavilando sobre estas cosas sino que aparte del ejercicio de la asesoría jurídica con la que me gané la vida mientras estuve en Venezuela tuve también la oportunidad de participar activamente en la parte jurídica de las relaciones internacionales este y en la diplomacia de Venezuela no como funcionario del ministerio de relaciones exteriores sino como asesor de los ministros este de los funcionarios que estaban allí y como miembro durante 15 años del consejo de asesoría jurídica de la cancillería además de eso no sé tú sabes yo tuve la oportunidad de formar parte de la secretaría internacional del partido de acción democrática y en ese escenario tuve la oportunidad de moverme a nivel internacional y participar en muchas delegaciones incluyendo las gubernamentales de manera que para mí el ejercicio del derecho internacional tiene una vivencia concreta no solamente teórica Mira, cuando referimos a derecho internacional bueno y más recientemente también en nuestros países en los efectos nacionales hay una palabra que incluso a pesar de la importancia suele ser utilizada eufemísticamente para otras cosas me refiero a la idea el contexto y el contenido de soberanía que podríamos hablar de la idea de soberanía en momentos recientes en los cuales vemos que habría tensiones entre las políticas internas de los estados tenemos organismos de internacionales como la organización mundial de la salud tenemos una serie de personas que tratan de achacar tratan no, sino que exponen sobre la responsabilidad de un estado como es el estado chino frente a esto ¿cómo queda dibujada la idea de soberanía en estos tiempos? Mira, para poder dibujar bien eso vale la pena un breve antecedente sobre de dónde surge el concepto de soberanía el concepto de soberanía surge en el año 1648 cuando termina la guerra de los 30 años en Europa y se consolida a través de un tratado que se llama la paz de Westfalia los estados nacionales en esa época en Francia había franceses que se quedaban en Francia en Alemania había alemanes prusianos bávaros que se quedaban en los lugares donde vivían en Italia había italianos en España había españoles de manera que el concepto de que en cada estado nacional se hace lo que quieren lo que están adentro y las autoridades que están en esa zona era un concepto que tenía cierta lógica en el año 2020 donde estamos en una plataforma tecnológica tú y yo tú en Caracas y yo en Miami donde estamos ambos encerrados porque hay un fenómeno transnacional que es un virus que no respeta fronteras ni respeta legislaciones hay una evolución del concepto de soberanía la soberanía ha ido siendo de una cosa hermética a una cosa porosa de un queso duro a como si fuera un queso gruyere lleno de huecos de aire en el medio naturalmente cada vez que se presenta un problema de tipo jurídico social político existe la tendencia a invocar el concepto de soberanía nosotros somos un país soberano hacemos lo que queremos pero esa tendencia cada vez es menos vigente por cuanto estamos viendo que hay algunos asuntos que exceden lo que los estados pueden hacer dentro de su ámbito interno si tú te pones a ver el tema ambiental el tema ambiental los países pueden poner legislación y la legislación interna que quieran por ejemplo los estados unidos no quieren ser miembro del tratado de parís pero el problema ambiental con o sin la participación de los estados unidos o con o sin la participación de china es un problema que trasciende a las fronteras nacionales el problema de el calentamiento el problema mismo de la pandemia que estamos viviendo en este momento son y de la integración económica dime tú si de lo que tú tienes puesto en tu ropa en este momento hay algo que sea solamente hecho en Venezuela no lo hay este estamos estamos trabajando a través de una computadora japonesa con una camisa china este con unos este audífonos norteamericanos de manera que esto demuestra claramente que el tema de aquí se hace solamente lo que decimos nosotros ese es un tema que ya ha sido superado y por lo tanto eso tiene que tener consecuencias jurídicas sin perjuicio de que se pueda invocar cualquier excusa para salirse según las circunstancias vayan indicando eso nos lleva a otro punto así como hablamos de soberanía y tendríamos que hablar de digamos los sujetos de derecho de derecho internacional que son los estados eso nos lleva también a la jurisdicción entonces existiría una jurisdicción internacional y mejor aún o más importante aún esas decisiones que puede dictar la jurisdicción internacional cómo se ejecuta que digamos que eso es uno de los temas más complejos para entrar a conocerlos e incluso chocan en la idea general de que bueno existirá una policía internacional existirá un estado que va a reforzar esa ejecución esos son temas de interés si son temas de interés pero antes de entrar en el tema de si hay o debe haber una jurisdicción internacional hay que estar de acuerdo uno mismo y con los demás acerca si hay un derecho internacional que sea vigente porque para que haya una jurisdicción no tiene que haber un derecho aplicable en esa jurisdicción sino no tiene sentido entonces el derecho internacional está constituido una parte por normas sí y otra parte por el será que es me parece que se que está mala la conexión ahora se volvió se fue un momento pero ya volvió seguimos bueno el derecho es para facilitar la convivencia las normas son para facilitar la convivencia y la convivencia es necesaria para que haya paz y la paz solamente se produce con justicia y entonces dentro de ese marco es que funciona el derecho interno y el derecho internacional yo por qué no puedo sembrar un árbol en la casa del vecino porque hay normas que dicen que hasta este lugar llega mi casa y de ahí en adelante llega empieza la del otro pues lo mismo pasa en el derecho internacional la diferencia y eso lo explicó la embajadora Betancourt en la entrevista que tú le hiciste y que yo vi está en que en el derecho interno las normas son obligatorios de obligatorio cumplimiento porque hay cómo hacerlas cumplir a través de los tribunales a través del sistema penitenciario a través de la policía etcétera mientras que en el sistema internacional no hay subordinación entre el que hace la norma y el que la tiene que cumplir sino que hay coordinación porque todos los estados son jurídicamente ojo jurídicamente iguales y por lo tanto cuando un estado tiene que ser sujetado a una jurisdicción es difícil sin embargo los estados convienen en que se van a sujetar a una jurisdicción que no es la de ellos mismos cuando eso así les conviene así por decir una cosa el convenio de París sobre ambiente los estados han asumido unas obligaciones y en la medida en que han asumido esas obligaciones han perdido algunas competencias lo mismo pasa con el derecho del mar en el derecho del mar después de las zonas que están cerca de las costas viene el mar libre el mar libre es de todos o no es de nadie si decimos que el mar libre no es de nadie podemos agarrar toda la basura del universo y tirarla dentro en las aguas internacionales pero si decimos que es de todos no podemos hacer eso por lo tanto los estados tienen asumen ciertas restricciones a los que pueden hacer porque es para todos conveniente verdad así es así es mira sabes que me preocupa que pusimos un lapso para hablar y cada uno de estos temas invita a meterse más profundo más profundo más profundo y como la intención era hacer una idea redondita quisiera que hablarmos de los retos del derecho internacional en el siglo 21 y más específicamente en esta segunda con ocasión a todos estos hechos que estamos en esta segunda década y que recomendaciones le das tú a los estudiantes no solamente de derecho en posgrado sino en general pregrado y a todas digamos las personas como reto a estudiar esto ante esta realidad que estamos viviendo la primera cosa es constatar de que el derecho internacional no es una cosa etérea que está por allí solamente para leer las noticias internacionales en los periódicos como una cosa que es ajena a nosotros el derecho internacional forma parte de nuestra vida tenemos no que estar técnicamente al día del asunto pero tenemos que tener la conciencia de que poco a poco el derecho internacional va a ir arropando más y en forma más obligatoria las relaciones de los estados porque los estados no podrán vivir solos ajenos al derecho internacional para el estudiante que tiene que está estudiando derecho quiere ser abogado el derecho internacional generalmente se enseña en una época temprana de la carrera en segundo año parece que es un poco temprano hacerlo en segundo año porque se requiere tener una mayor madurez en el tema para poder entender que puede haber un derecho en el cual el área de las sanciones y del cumplimiento obligatorio no sea tan tan relevante o tan concreto y otra cosa que hay que tener en cuenta en materia del derecho internacional y del derecho en general es desmitificar algunas cosas por ejemplo uno de los mitos que hay tanto en el derecho como en el derecho interno es un estado un voto todas las personas son iguales todos los estados son iguales hay un dicho romano sumum ius suma injuria exceso de derecho puede ser exceso de injusticia por ejemplo en naciones unidas si un voto si china dice sí y costa rica dice no hay empate uno uno a uno pero ahí no hay ningún empate unos son 1.500 millones de personas el otro son 8 millones obviamente eso no significa que todo que se va a hacer solamente lo que dicen los países más populosos significa que ahí hay algo que hay que arreglar lo mismo en los organismos internacionales en el fondo monetario internacional o en el banco mundial los estados unidos son el que tiene el mayor aporte económico y por lo tanto pretende y tiene una preponderancia en las decisiones eso a algunos les gusta a otros no les gusta pero hay que poner la plata si les gusta y si no no hay banco mundial ni hay fondo monetario internacional este lo mismo por ejemplo en materia ambiental en materia ambiental si Brasil dice yo soy soberano y hago lo que quiero con el bosque amazónico es uno que sí y este y un país como Andorra que es poco más grande que Caricuao dice que no hay un empate entonces desmitificar algunas de las cosas que parecen fundamentales llevamos 22 minutos ya yo llevo el reloj no mira son retos en efecto son retos del derecho pareciera que eso es este una una suerte de votación censitaria a nivel internacional pero bueno es ahí donde vendrán las ideas para poder florecer todo esto mira Adolfo a ninguno de los que con quien he hablado se escapa dime tres profesores que te gustaría que compartiera con nosotros estas experiencias de poder digamos expresar sus sus ideas y sus reflexiones sus conocimientos en la cátedra que imparte sí este me parece que Rafael Badel es una autoridad y además un relevante especialista en derecho administrativo fue mi primer preparador este me parece déjame pensar que naturalmente ya te lo deben haber recomendado a Román Duque Corredor sí y también creo que una persona relevante sería Tulio Álvarez que también fue mi alumno y compañero en otras caminos de la vida y que creo que tiene una visión amplia y sobre todo polémica de muchas cosas sí en efecto esos tres postulados tuyos además que como tengo contacto con ellos estoy coordinando ya para tenerlos aquí Adolfo así mismo como acordamos desde el inicio unas ideas totalmente redondas totalmente claras he disfrutado muchísimo estas palabras y este café contigo esperemos que vengan nuevas oportunidades pero este ya en cuerpo presente gracias y por sobre todo te felicito por esta iniciativa tal vez quijotesca pero solamente los quijotes hacen movilizar la historia dale chao gracias Adolfo